Contorra, Contorra, respira, aire, aire puro, que paso, que me baje, una vez saliste a nadar a una posa, con unos amigos, se tiró a tu amigo de clavado, se paleteó, muy ahogado, vos tuviste que irle a decir a la mamá, no, ok, dale, te entiendo, pero mira que bonito, la laguna está bella, el aire fresco, mira, los patos, mira allá, si, la tortuga, dicen que a vos te gusta estar como la tortuga, con la cabeza adentro, mira, ya dejemos de molestarnos un poco, pero yo te quiero llevar a un lugar bien macizo, para que vayamos a disfrutar entre amigos, no seas aragal si vamos a caminar poco, pulseritas artesanales, pulseritas artesanales, pulseritas artesanales papi, no, yo no amigo, pulseritas, que cuánto cuesta dice, ah, no, 60, 60 se las dejo papi, y esa que el precio tiene, ah, no, esta cuesta 90, 90, 90, 90 lempiras, que qué dijo, que dijo, no, no, que está un poco elevado el precio, elevado, que vaya y que después regrese, dice, no seas mal creado, si, pero es que la anda trabajando, como le vas así que, mejor vamos al lugar que tengo, vamos atrás de la historia, mira cotorra el paisaje, que bello es Santa Lucía, ah, ok, el truco que te quería enseñar aquí arriba, es que, si vos gritás, se te escucha el eco, ¿quieres probar? mira, cotorra mi amigo, cotorra mi amigo, cotorra mi amigo, ok, ok, eh, vivo Santa Lucía, vivo Santa Lucía, vivo, aoooo, a double, ajá, letras… ¿quieres probar vos? Vamo dale stanle… ¿No te entendí? No te entendí. ¿No? No, cotorra, cotorra tranquilo, es que es, es el eco. ¡Gracias!